¿Cómo se mata a un hombre que ama de esa manera a esa mujer, que la quiere suya? Es un amor de posesión, es un amor negativo, insalubre, pero no mata a una que no le interesa. Lo que estaba indicando Norma es que es una cuestión que no se regula con las leyes o con los policías. Como no se está resolviendo, se regula tratando la vida psíquica de las personas porque es una forma de amar que tienen esas personas.